¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Soy Bonigot, bienvenido de nuevo a mi canal Y estamos de nuevo en World of Warcraft, ¿ahora lo he dicho bien o no? ¡Joder, está estupendo! Estamos con Stun, ¿qué pasa Stun? Espérate, que acerco la cámara para mirar tu personaje Se sale, espérate que te respondo con ello ¡Se sale! Pues mira, tienes una misión Sí, partir de culo No, no, la misión es, la misión es, tienes un reloj cerca No, ¿por qué? Cuenta 35 minutos Es broma, es broma, es broma A ver, vamos a hacer, primero vamos a hacer un duelo, ya directamente Claro, tío, y nos vamos a levear, va No, lo que quieres es farmearme, hijo de puta No, no, tío, de ahora que pico yo Vale, ya le he dado que sí, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora me puedes pegar, ¿ves? Ahora me pongo en rojo ¡Hostia, ahí me puedes pegar! Pero yo no tengo ira, eso no vale Claro, pues pegar, claro, hombre, no No tengo ira hasta que no me pegues Eh, tío, vaya bastonazo, eh, me has pegado, picha No, no puedo, no puedo usar Te tienes que acercar, ¿a dónde vas? Te tienes que acercar, tienes que estar cerca a mí Sí, pero le estoy dando al 3 para hacer la embestida Y no, 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 aquí, no, no me, no te da ¿Cómo que no? La embestida no te, ahora Claro, porque tengo que estar, ¿dónde vas, tío? Eh, 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 tranquilo, pichas Míralo vacilándome con el hielo Maldito ¿What? Pero si de 3 hostias me matas, eso no vale Claro que vale, bichas Pero vaya bicharraco es el tuyo, tío Si a mí no aguanta ni un soplío No, ponte el tron o el gorko Que no es por eso, es porque llevo un equipo de la hostia Mira lo que llevo de equipo, tío Ya verás, clicale a los objetos A ver, ¿dónde estás? Mira qué nivel tienen Esto me da la vida a mí Estos objetos a mí me dan la vida Ah, ¿y cómo consigo yo objetos de esos dos para mí? De eso no puedes, tío Porque el personaje Escuchame, tengo mucho dinero, lo puedo comprar Vale, ya lo he aceptado Pero ahora déjate ganar, ¿no? Para conseguir yo el logro Sí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Maldito Hijo puti Pero puedo hacer esto, eh Toma, hombre Si yo no tengo, solo tengo el dos Aporreo el dos y ya está, tío Eh, tío Lol, pero cuánto dura la mierda esa Toma, hombre Hijo puta El buen troleito Déjame ganar, ya va Porque no tengo el cinco Con el cinco sí que te hago daño Venga va, dale, dale caña, coño Sí, madre mía Tres años después te mato, eh Vas a subir conmigo como la puta pova Madre mía Esos objetos te lo hacen Porque ya tienes un personaje a nivel 90 Te ayudan a subirte a otros, ¿sabes? Madre mía, pero si tú me matas de dos golpes y yo Que tengo mucha armadura, Bonnie Madre mía Ahí está Ah, voy a matar a ese bicho Vale, pues entonces pondré el vídeo desde aquí Así veo como te mata y no hago el pringao Es broma El jabalí, pues yo me tiro tres años para cargarme el puto jabalí de mía Madre mía, tío Pero de eso se trata, ¿no? Vamos a subirte Sí, tío Pero yo también subo, si tú pegas Claro, ahora vamos en party, tío La experiencia se comparte La experiencia se comparte Te han dado, ¿no? Creo que sí Te lo tienen que poner en la pantalla Ah, sí, 108 ahora Madre mía Madre mía, no Cada vez que suba Sí Pues te daré un nivel Pero ese bicho pega mucho, tío El tuyo Porque lo llevo con el... Ah, vale Pero solo por eso Luego cuando... Claro, claro Luego es el nivel O sea, yo tengo ahora mismo Llevo esa topada Entonces digamos que Para el nivel que tengo Tengo en esa parte, ¿sabes? En el pantalón En el bastón Todo eso que te he enseñado ¿Vale? Todo esto va a ir Cada vez que yo suba de nivel Se va a ir subiendo conmigo ¿Sabes? El nivel, el objeto Por lo tanto es como si A cada nivel Llevar a los mejores objetos Que puedo llevar Vale Pues tío Pues tío Me parece que voy a hacer Una serie del WoW Y la voy a llamar Aprendiendo con Stun ¿Cómo subir de level? ¿Cómo subir de level a un noob? No, o... No, no Uf, casi me caigo Mejor como... ¿Cómo lo podría? Este me lo puedo cargar yo Es fácil, mira ¿Qué te parece? Dame un nivel ¿Pero por qué siempre te doy niveles yo y tú a mí no? Porque has subido tú antes, yo que sé ¡Eh! Ahora... Dame un nivel, va Espérate, como se decía Aquí Eh... Otro va a un nivel Vale ¿Y qué te iba a decir? Ahora me ha salido Lo del talento Vale Ahora puede ser O bien de armas Lo que te pone ahí Lételo Lételo porque es lo que te pone ahí Maestro de armas Furia Protección Vale Pero no mesa Armas Ataque colosal Y no sé qué Aprender Vale Pero de esas tres Una de las tres tienes que hacerte Son como ramas ¿Vale? Son como especializaciones ¿Vale? Te especializas en ser tanque Bueno, ser de daño Tienes un de tanque y dos de daño Y una de daño es de una manera o de otra Vale Entonces ¿Qué me recomiendas para que me suba? ¿Furia o armas? Dependiendo ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres practicar mazmorras? ¿Quieres hacer mazmorras? Subiremos antes Hazte tanque Si te haces tanque Podremos hacer mazmorras Bueno, hazte de PS Hazte de daño Hazte de daño ¿Arma? Sí, sí, sí Armas Vale Y de armas ¿Qué elijo? Machaque colosal Torbellino Wow Nivel 20 Esto no lo puedo coger Porque es de nivel 80 Voy matando bichos ¿Vale? Para que suban Un golpe Vale Golpe de mortal Requiere arma cuerpo a cuerpo 84 puntos ¡Uy! Lo que infringe 180 puntos de daño Y desangrado Oni, dale a seguir a mi personaje Escúchame un momento Párate Dale a seguir a mi personaje ¿Cómo se le da? Igual que de me atorgas un nivel Dale ahí Y pone seguir Eh, seguir Vale, ya está Te has alejado del micro, creo Vale Aprendo armas, ¿no? Entonces Lo que pasa es que hablo más flojo Aprende lo que a ti te guste De lo que leas Que pone lo que hace las cosas Lo que a ti te guste, tío Ya está, ya lo he aprendido ¿Cuál, tío? Ahora te ha dado más cosas Y te ha dado una estancia de batalla O algo así Es que nunca he llevado a un guerrero yo Pero para la gente que juega al WoW, tío Ha tenido que nacer con siete manos, ¿no? Porque a mí, yo no tengo tantos deaths Pues, tío, la serie la puedo llamar ¿Cómo aprender de ser un noob? No ¿Qué voy a ser, tío? ¿Enseñando a un noob? Sí, enseñando a un noob Esa puede... No, porque te llamas noob a ti mismo, tío ¿Y qué? No sé, tío Pero es que, a ver De la escala... Una escala de 1 al 10 ¿Cuál noob soy? No lo sé, tío Un 20 por lo menos Oye, tío Pues esto de seguirte es cómodo, ¿eh? Tú te lo curras corriendo Yo no me tengo que mover Ah, pero entonces Esto es una guarrada Porque en verdad Si ahora yo... Si ahora yo te voy siguiendo Todo el rato Voy subiendo de... Mira, el te crujo Se ha acabado de conectar Voy siguiendo de experiencia O sea, que si dejo mi PC abierto esta noche Y lo dejo siguiéndote No, porque se queda FK Cuando lo dejas mucho tiempo, creo Hostia, mira, un Gepardo Un Gepardo Un Gepardo Pues toma, Gepardo Hijo de puta Toma, yo también ayudo Chaval Estamos a tope, ¿eh? He dejado algo ahí Es un objeto verde Te sale para tirar dado Que es necesidad Ah, no, claro No tiras Ah, no tengo Necesidad o codicia Necesidad no puedes tirarla Porque no puedes usarla En las varitas Pero da la codicia Ah, pero si le he dado Le he dado a necesidad Han ganado varitas de fuego Claro Entonces Los objetos verdes Se distinguen O sea, tú te lo llevas O bien con necesidad O bien con Con lo otro, ¿sabes? Con codicia Codicia es que lo quieres para vender O sea, que no lo necesitas Si le das a necesidad Pues como lo necesitas Se lo va a quedar otro Vale ¿Entiendes? Sí Matar al león de adelante Vaya hostia Que pega esto, ¿eh? La nueva skin Claro, eso pega más No, no, no Que no lo he probado A ver Y a la jirafa esta Le puedo enchufar Es al nivel 16, ¿eh, campeón? ¿Y qué? A tope, hombre Fallamos Las cosas Cuando te comienzan a sacar Muchos niveles Fallan los Los hechizos Los golpes Comentas a fallarlo Botas de agua ¡Oh, no! No, tío Pero yo quiero esto Pues da la necesidad, tío Vale ¿Se podría decir que Me falta prestar atención? Espérate Y para equipar al personaje Espérate Esto no lo quiero Quiero esta que coge Seguido ¿Dónde están? Tú, dale a seguir Si te pones a hacer esas cosas Dale a seguir Y yo te lo voy subiendo Va No, va Que estoy cerca Venga A ver ¿Dónde estás? Aquí Seguir ¿Dónde estás? Aquí Aquí, tío Vale, vale No, no, ya está Ya está Tu personaje no funciona Tiene que darle la de esto Ya te estoy siguiendo A ver, ves Claro, me dedico uno siempre Nueve puntos de armadura ¿Qué te parece? Equipas este objeto Lo ligarás a ti ¿What? Eso no me ha salido nunca Se llama el Tony No, luego la llamamos Ha dicho que le llamemos Bueno, pues dile que se espere 20 minutos Un segundo Pues sí, tío Podríamos hacer Vamos a hacer una serie Sí, ¿no? Sí, por mí sí Lo que pasa es que el Bueno, a ver que no hace falta que juguemos ¿Sabes? Sí, sí, sí Toma ¿Y cómo es decir Si lo has matado tú o lo he matado yo? A lo mismo Ah, bueno, claro Si compartimos la experiencia A por ese Déjame que quiero probar el 7 A ver ¿Ve? Toma Toma Uf Uf Me mata, ¿eh? Que me mata Uf Sí que son fuertes, ¿no? Sí que son fuertes, ¿no? Estos Me mataba, ¿eh? ¿Qué nivel eres? 10 ¿Por qué no te puedo otorgar un nivel? No lo sé ¿Tú qué eres? 11 O sea, ya a ti sí que puedo y tú a mí no Sí, eso parece Si yo voy a subir más rápido que tú, tío Vaya mierda Pero claro, entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? No puedo llevar más cosas Pero ¿cómo que no? A lo mejor es que tú lo tienes que hacer también ¿El qué? ¿Eso? No, porque yo te puedo invocar O sea, está linkeada La cuenta ¿Por qué no te puedo otorgar un nivel? No lo entiendo, tío Invoca a un amigo Este está fuerte, ¿eh? Yo estoy desinvocando Es que tu invocación yo no la he aceptado, ¿eh? Eso da lo mismo Da lo mismo, tío Ojo Ojo La que está liando ahí lo que alega Madre mía Parece que mi personaje no hago una mierda Tranquilo Normal Yo voy muy dopado Toma El inventario está lleno Y me puedo hacer mochilas y eso, ¿no? Sí Por lo que he visto Pues yo soy nivel ahora 10 y tú nivel 11 Dice el Tony si se crea un personaje a nivel 10 para que hagas una serie con él también Ah, no sé Ojo, ojo, ojo ¡Lol! Te he avisado Y te ha puesto a pegar Me he agachado, tío Bueno, por mí guay, no sé, como quiera Oh, fíjate, fíjate en físicas Javi Ya, ya, te has quedado bien el palo ¿Qué te parece? Bueno, no sé si eso es en realidad físicas ¿Cómo te pones a pegar a uno que te saca tantos niveles? Porque soy así, tío Yo soy un tío de sangre caliente Los reclutas podrán otorgar niveles extra a los veteranos Yo no te puedo aportar a ti ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, tío? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Estás conmigo? ¿O estarás volando o aquí? Ah, míralo, estás aquí ¿Dónde estás tú? Te veo, te veo aquí Voy con un elemental de agua Yo no te veo, tío Yo tampoco, tío Y en el mapa se me sales como aquí, ¿eh? Sí, pero estás arriba Ah, porque está cargando gente, ya está, lo que veo Vale, vale, yo también Vale, sígueme Te voy a comprar cuatro cosas Olé con el Javi, ¿no? ¿Lo ha visto? ¿Cómo me ayuda, eh? Yo me he comprado cositas De aquí he saltado, de aquí he saltado Y me han quitado doscientos y pico de vida Ya, a mil quinientos y pico ahora Doscientos ochenta y cuatro Ahora va por porcentaje, no te preocupes Vale, te explico cosas, ¿vale? ¿Lo vas a meter al Tony? Luego lo meto Vale, vale A ver, espérate Esta es la subasta, ¿vale? Aquí los jugadores de todo el Warcraft De todo el servidor este Ponen las cosas en subasta Aquí ¿Vale? Hablas con estas subestadores Y ves armas, armaduras De todo, ¿vale? Entonces lo seleccionas y tal Ahora voy a comprarte algo Hachas a dos manos Puede llevarlo, ¿sabes? Hachas a dos manos No lo sé Imagino que sí, ¿no? Yo que sé Lo compraremos una Y a tomar por culo Vale, dime la fuerza Que tiene tu bastón A ver Yo sé que pega nueve de daño Eso seguro Nueve de daño A ver Tú mira el daño por segundo Sí Daño por segundo Dos coma doce Vale ¿Quieres de armas? ¿Tienes especialización Para llevar una arma En cada mano? No, tengo el de armas Pero no sé si puedo llevar dos armas A la vez Ponía algo así Pero no sé Pues letelo, tío Dale en el librito Al lado de la de esto O a la P Y mira lo que puedes llevar Vale Y como quito la puta información Así A ver Dale en general Dale en general Y pondrá habilidades de arma pasivo Y te saldrá lo que puedes llevar Letelo y te saldrá Habilidades de arma pasivo Hachas, dagas, armas de puño Mazas, armas de hasta Bastones y espadas Vale Y mírate Si puede llevar Un arma de dos manos ¿Sabes? Luego dale a especialización ¿Vale? Que te sale debajo El librito general Y a lo mejor te sale una pasiva O algo que te pone Te permite llevar ¿Sabes? Provocar afronar El lanzamiento heroico Furia, protección General Ordenar No tengo un problema Bueno, no hay problema Espérate que compraré esto también Y te daré esto Venga, gastar Pasa nada Yo también Pero yo ¿Tú cuánto tienes de dinero? Yo Diez Diez O sea Diez mil de euro ¿Y cómo miro yo Lo que tengo yo? A la B Sale ahí en las monedas Tengo 47, tío Claro Estoy a tope, tío En ese dinero Aguala, tío Eres start De edición A uncia Claro Es lo que te he dicho Que tarda 74 72 horas Hasta 72 horas Vale, vale Pues nada Ya te lo daré, tío Vale ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo hago para guardar Mis cosas en algún sitio En vez de venderlas? ¿Hay alguna manera? Sí ¿Cómo? ¿Pero qué quieres guardar? No sé Cosas que yo que sé Que quieras guardar Bueno ¿Y el dragón este, tío? Eso lo quiero yo Es una montura Buah Yo también Ah no, aquí no es ¿Ves? Si le das a la lupa del minimapa Le das a Ciudadanos Y te pone lo que hay Hay subastadores Hay subastadores Panqueros Maestro de batalla Comida y bebida Taberna Buzón Instrucción de profesiones Componente Reparación Maestro de establos Y ya está Pues tienes aquí Donde estoy yo En el minimapa Sí Y aquí está el banco Vale Aquí puedo guardar cosas Hablando con el pavo ¿No? Ajá Y esto no lo ve nadie más que yo ¿No? Correcto Vale, vale O sea, lo dejo ahí Y ya está ¿Y luego cuando vuelva Tengo que venir aquí A buscarlas? No, en cualquier banco De cualquier ciudad Bueno Vente conmigo Me tengo que acostumbrar A eso de moverme así Con el ratón Hacia un lado y hacia el otro Porque a un lado Con las teclas ¿Sabes? No, claro Yo voy con el ratón Vale, ves esta zona de aquí No estoy yo Que hay como un panel informativo Sí Aquí te dan siempre quest Para que comiences a subir A nivel tuyo, ¿vale? Coge las dos Que ahí te dan dos, ¿verdad? Sí Coge las dos ¿Vale? Vale Entonces Vamos ahora Vamos a ir en vuelo Sí, vamos a ir en vuelo Vamos a coger un vuelo, ¿ven? Bueno, está muy caro, tío Los aviones Cuando se te quiten Las tarjetas de editing Yo te doy dinero Para que vayas En primera línea, tío Eres un VIP, tú Ahora mismo Yo sí, tío Yo soy como Messi En Turkish Island Que tú no vas en el VIP, no Vas a la del piloto, ¿no? Correcto Voy ahí Y también voy En una pegatina En el avión Con mis fotos, ¿sabes? Espérate, espérate Ven a ver, ven ¿Y ahora que bajar Un avión aquí? No, hombre Y me tiran un beso Serán maricón Espérate Me estás asustando, tío Vamos Corre Estoy dentro, estoy dentro Me voy a alejar de ti Y me voy a poner de cara Viéndote ¿Cómo se hace eso, tío? Interacciones Hostia, no me deja de perseguir Este tron Interacciones Vámonos A ver ¿Dónde vas? ¿Pero para qué hemos subido, entonces? Cuidado ¿Qué pasa? ¿Cómo que me parece que hemos subido? Estamos arriba ¿No lo ves? Ah Yo pensaba que íbamos a coger un avión Claro, a eso vamos Ah, vale, vale Aquí Estos Estos son velociraptores Aquí, aquí Nuestro de género del viento Vale ¿Ves hacia abajo que pone Durotar cerrotajo? Sí A ese Bueno, a mí me pone cerrotajo Durotar Bueno, eso sí, perdón Lo pone usted, señor Habla con propiedad, por favor Mira, te veo detrás mío Volando Mejor Mejor que no tenés a ti detrás, tío Tirando besitos Espérate que te tiro uno desde aquí ¿Cómo se hace eso? Impécil A ver, ¿cómo se hace eso? Interacciones Ah, no, le das al enter Barra, kiss Ya está ¿Enter? Barra, kiss Tiras un beso al aire Y a ti no te puedo tirar un beso, espera Sí, me tienes que tener seleccionado Hay más Ves en el chat Donde están las flechitas Arriba que hay un globito Sí Pues le das ahí Y ves que pone decir Que pone llorar Lamentarse Hablar Grosero Dormir Esas son interacciones Luego hemos unido También Huir Hola Fritear ¿Sabes? Mira, ya verás Mira Tírame un beso No Te voy a contar un chiste Menuda estafa Mocos y babas El cadáver se hundió en la laguna El burlón dijo Ante tal imagen Y el enano le di un azote al babuino Oc Oc Espera, te tira un beso Voy Mira, mira, mira ¿Han visto lo que te he dicho? Ven aquí ¿No? Por aquí Sonríes Con timidez Alguien necesita un mapa ¿Sabes por qué voy con un bastón yo? ¿Por qué? ¿Estás roto? Porque estoy tan roto Que soy como Jax Si me diesen una espada ¿Sabes? Reventaría a todo el mundo Entonces me dan un palo Para que el nivel sea igual Encuentro una hacha Y la llevo encima Para dar Mira, ¿quieres perder PvP? Sí Pero me van a reventar, Javi ¿Qué dices, tío? Pero Que no, hombre Que no, hombre No nos podemos meter en un PvP ahora, ¿no? Podemos Tranquilamente Dale a la I Sí, ¿qué? ¿Ves que pone no puntuado? No, grupos ya creados Me pone ¿A la I? ¿O a la I griega? A la I normal Te pone mamorras y bandas abajo Jugador contra jugador Dale jugador contra jugador Sí No puntuado Vale Pues dentro de no puntuado Te sale Garganta, grito y guerra Sí Dale a esa Unir Unir como unir grupo ¿Te pone? Sí Pues dale Tienes que seleccionar al principio un talento Si eres guerrero O sea, si eres DPS y todo eso Ah, vale ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas para abajo, capullo? Acercate ¿Estás? Estoy aquí, estoy aquí Ya está, venga Ahora, ¿qué tengo que hacer? Unir grupo Pero no me deja ¿Por qué no? ¿Qué pone? Ah, vale Campos de batalla específicos No Un tipo, vale Luchador Unir grupo Se ha iniciado una comprobación de función Ahí ya está Ahora estamos en cola O sea, que ahora jugaremos un PVP Sí Sí Pero me van a destrozar, tío Para que veas lo que es, ¿sabes? Y para ver cómo te ponen el culo El culo como la bandera de Japón No, porque te puedes salir No te preocupes No te preocupes No te pares, tío No, si voy detrás tuyo Lo está matando mi elemental Y tú preocupado, ¿no? Se sale de mi elemental ¿Y tú qué eres? ¿Qué clase eres? Mago Hago así y me voy Pero yo te sigo, eh Soy cabezón, eh Soy un... Un orco cabezón Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Me gusta tanto que mira, tío Eh No me hagas esas cosas, tío Que me entra la timidez Te pones un tico, eh No muerto mago de nivel 11 Jugador horda Stun Jenkins Más conocido como Stun O Stuncio O Stun 7 Ir a la batalla, ¿le doy? Dale, dale, dale Ir a la batalla Pues vamos a hacer un PVP A ver qué gente hay Nivel 10 Nivel 10 Nivel 10 Nivel 18 La puta Nivel 14 La puta No van a pegar la delator A ver aquí ¿Qué niveles son? No te lo ponen Lo que son las gales Vale Hay que venir por aquí No tenemos ni montura ni nada Hay que salir por aquí ¿Vale? En un minuto y 39 Saldremos por ahí Y nos daremos Dios Con todo el mundo Sí, bueno Que yo voy a durar 3 segundos Que no, tío No te rayes Vale Me voy a tirar a por el 18 niveles Como un loco La horda A ver, la ali ¿Sabes? Nosotros luchamos siempre contra la alianza, tío Ah Entonces Este juego Mira, dale al mapa ¿Pues dónde estamos? Que es de la horda Sí Vale, ese símbolo rojo es el de la horda El de arriba del todo del escudo Es el de la alianza Nosotros tenemos que ir a su base Capturar la bandera Y entregarla aquí Que está la nuestra Gírate No, pero es que no puedo ver el mapa yo Dar a la M para ver el mapa Vale, sí Ah, vale Nosotros tenemos que ir al otro lado Hostia, qué guapo Cuando le das a la M Abres un mapa, tío Y te pones a mirarlo Mira, quítalo Quítalo Mírame a mí Hostia Bueno, pues gírate ¿Ves la bandera de ahí? Sí Pues esa ¿Vale? No la intentarán quitar los alis Pero nosotros tendremos que quitarla de la alianza Y, por ejemplo ¿A ti te sale en el mapa donde están ellos? No Porque si no podríamos campear aquí No Voy a campear ahí arriba Mira, ven ¿Ves ahí arriba? Sí Aquí, arriba Pues ahí podemos estar Pero es por un camino De momento vamos a capturar su bandera Y veremos lo que podemos hacer allí Vale Este pícaro está roto, ¿eh? ¿Qué pícaro? No, calla, que chaval Te vas con todos los medallones y todo, chaval Es que hay mucha gente que juega ¿Sabes? A estos niveles Sí Que juega a estos niveles Yo que sé Solo PvP, solo PvP, solo PvP Y sube hasta nivel 90 haciendo PvP, chaval Joder Locos Ha comenzado la dura batalla Se podría decir que este juego Es de una ludada máxima Correcto O sea, la ludación máxima está aquí en este juego Sí Bueno, a ver, depende de cada persona Pero este juego es para echarle horas ¿Y dice? Acabaste Ah, vale Por ahí al fondo hay hordas O sea, hay alianzas ¿López? ¿Cómo vienen? Sí Pero no vayas a por ellos, ¿eh? Va a ser el último, tío No te puedo seguir Cuidado, cuidado, cuidado Que hay muchos años, tío Si das control V se ve la vida De los otros y de las tuyas ¡Lol! ¡Lol! Dios, 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 Dios A uno ya se la han cargado a una persona, ¿eh? El tuyo no paramos de correr Me han aporreado Me han aporreado Ahí tengo un pico ¡No, un mal aturdido! Me han aporreado ahí ¡No! ¡Hijo de puta! Me han matado, tío Liberar espíritu ¿Lol? ¿Renacemos? Me han matado, sí Le das a liberar Y aparecemos aquí ¿Han matado a alguien? Sí, a uno Y me han matado a mí Me han dado un logro Una muerte con honor Están mientras habrán dado, creo, ¿eh? Dios Pero como os revientan tanto, tío Venga, ir vosotros primero Que os tenéis la boca Y así Y luego voy yo No voy a conseguir nada, tío Va a conseguir la de esto La bandera, tío ¡Hostia, la gorda! ¡Hostia, mira! Sí, sí Hemos conseguido la bandera ¿Ves? En el mapa Le das al mapa Y se ve la bandera suya Que la tenemos cogida Como la vamos trayendo Para nuestra base Pero nosotros no vemos la suya Y no la tienen cogida también Hasta que uno de los dos No mate al que lleva la bandera Y recupere la bandera No se puede entregar ¿Entiendes? Sí O sea, tienes que tener tú la bandera Y que no tengas la tuya Para poder entregar bandera Toma, toma Toma ¿Dónde estás? Ah, muerto Pero, ¿cuánto lo he dejado? La puta es que aquí hay un montón ¡Lol! El 19, tío Un montón Que me he pegado con uno de nivel 14 Y se ha reído en mi cara, tío No le he bajado la vida La puta es que la peña va conmigo Y se dice ¡La puta viene en cuatro por mí, tío! Me van a matar, tío Me ha dado, me ha dado, me ha dado, tío No me jodas, tío Estoy vendido ya No ha durado nada, chaval Buah, ¿pero esto qué es, tío? Esto es imposible Si quieres nos salimos ya, eh Sí, yo pon mi OK ¿Es el minimapa? Sí Vale, ves el ojo que hay ahí Verde Sí Dale al botón derecho Y pon salir de CDB Vale Ya está ¿Vas a salir? Sí Yo ya me he salido Es que, tío, no se puede hacer nada Con el nivel F14, tío Pero si le estaba pegando en él A bajar la vida Tranquil, ya está, ¿ves? Eso es lo que tengo que hacer Tranquil, tranquil, es normal A mí también me ha pasado lo mismo, eh Acabo de empezar, ¿no? Claro, pero si ellos iban más equipados que yo, incluso Joder A ver, yo llevo un pícaro que lo llevo full equip Pero full equip Y esto por así, yo que sé ¿Pero full equip para tu nivel o full equip para...? Full equip de 1 a 85 Como los objetos que te he enviado Son reliquias Ah Pero entonces, claro Entonces, ¿para qué te quieres subir el nivel Si tienes el full equip de 1 a 85? ¿Tienes la quest para entregarla aquí? Sí Pues entrega, va Vamos a comenzar el rostro de la quest Cógela, entrégala y cógela Ahora vienes aquí No, espérate Coges esta Vale, y ahora el otro, ¿no? Aquí, aquí Cógela, más rápido Esto es para ver Que me estás estresando Yo te digo cómo van las cosas Imbécil Te voy siguiendo todo el rato, tío Es súper cómodo Y esta pues da más puntos, ¿no? Me imagino Bueno, ahora son adecuadas para nuestro nivel Si te fijas, ya nos ha mandado a una zona, ¿ves? Nivel 12 y nosotros somos 11 y 10 Vale, pero entonces Yo, a mí me está costando un montón Subir al nivel Al nivel de este, tío ¿Qué dices, tío? ¿Al 11? Porque tú me has ido regalando niveles Yo a ti no te he podido regalar Ah Aquí hay un de estos Que tiene una quest Sí, sí, cógela Vale, ya está Vale, hay que hacerla Estás matando a estos ¿A las cebras? No, al que he matado Las cebras no sirven para nada Pues no veas como me cuesta matarla, ¿no? Sí Ya está Perdón Joder Vente, vente ¿Y la 5 por qué no se me activa, tío? ¿Te ha contado eso para la quest? Sí, creo que sí Los lobos Que se te están desbloqueando Sí, 2 Vale En el tercero Perfecto, ya está Vale Vamos a entregarla Y seguimos bajando Eso de que le des a bloquear número Y se haga eso, tío Es mola Que corra solo ¿A que sí? Ah Que en el 0 me aumenta el poder de ataque Si le doy al 0 ¿Lol? Ah, con esto pego más fuerte, creo Pero esa es la racial Eso no lo sabía Pero te dura 7 segundos Se te va a quitar ya Esa es la racial Pero madre mía Para matar a la puta cebra, ¿eh? 3 años y medio Y encima no me dropea nada ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi lenguaje, eh? De dropear ¿Sabes? Estoy a tope en verdad, tío ¿Tenemos que matar esto? Mira, mira, mira Cómo le pego a este Toma Mierda, ya no estaba pegando, tío Es que claro Me tengo que estar fijando Dónde pico Porque, a ver ¿Me puedo cambiar esto de número? ¿No me puedo cambiar Las habilidades de número? Sí, con el Shift mantenido Shift Vale, este me lo voy a poner Aquí al lado del 3 No Está aquí Está aquí Te repito Cuando hagas eso Tienes a seguirme ¿Me repites por cuánta vez ya? Es que a mí las cosas Se me tienen que repetir bastante, tío Pero es que si no, tío No subirás Vale, el 5 aquí Tú cada vez que entre vicia, ¿eh? A mí no me costará pillarte Si no me superas en 4 niveles Me me los otorgas Y a tomar por culo, ¿sabes? Eso está hecho para eso Para que tú no parezca viciar, ¿sabes? Que te vaya ayudando Vale Vale Yo, tío, es que no me da tiempo ni acercarme, tío Pues ya está bien, ¿no? ¿Ves el zancudo ese? Aquí, en Money ¿Dónde? El zancudo este Recoge material Es que no tengo ese sitio Pues quítate algo Tíralo ¿Y cómo lo hago? Pues coge, abres el inventario Y coges algo y lo arrastras fuera Hostia, hoja de cerrojato Ah, no, cero tajo Uno, no, esta es una mierda Fuera Ah, tío, que tienes que coger un hojete de cueste Vale, ¿dónde está? Aquí Pico de zancudo No, receta de zancudo Sí, 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 sí Pico, el pico, el pico Pico de zancudo Ya está, vamos, va No hace falta de hacer que es Eh, este es un nivel nuevo Mira, mira, un tío A ver si quiere hacer duelo No, espérate Javi Espera, espera, espera Espera, espera Imbécil Bueno Javi, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí Aquí Y ya adelantaremos más en el siguiente capítulo, ¿no? ¿Por qué? Estuve viciando solo, Ebony ¿Por qué? Eh, si no, no, te va a costar mucho subir No puedo llevar más Vale, receta de Lysir, eso te lo tengo que coger también Ya te acabamos No, bueno, eso es una mierda Vamos a acabar la quest Esta O sea, lo de por aquí, ¿sabes? Si ya no tienes que hacer nada Quítame el logo de encima Ya está ¿Y cómo te lo quitaba de encima? Matándomelo Ah, vale Ahí te va Si le das a la Z, sacas el bastón y lo guardas Oh, qué grande, ¿no? Eso Pero me mola ir más con el bastón así en la mano Mola Tienes algo aquí, desertor Has abandonado un campo de batalla antes de que estuviera completo Yo también no tengo eso Claro En el resto, en el reloj, te salen los buffos y los debuffos Eso es un debuffo Como nos hemos tirado en medio de una batalla, pues tenemos que ser dos ocho minutos hasta que se nos quite Y no podemos entrar a ningún campo, o sea, no podemos volver a entrar Pero eso imagino que conforme lo hagan más veces, más tiempo es, ¿no? No, claro No lo sé Aquí puede vender Vendelo todo ¿Todo? Sí Lo que tengo en la mochila no lo tengo equipado, ¿verdad? No Y lo vendo todo Claro Claro, todo lo que es esto Lo después no lo podrán vender O sea que Tienes que vaciar Hacer lucha Si es que no te sirven los objetos ahora ¿Sabes? Sí Son hojas de tejido mágico Resistente a las descargas eléctricas de los truenagarros No sé venderlo todo, boni Esto no me deja venderlo Y la piedra te puede estar mejor Claro, la piedra tampoco La carne tampoco me deja Vale Vale, pues ya acaba de venderlo todo Pues Javi, vamos a dejar el capítulo aquí Y ya está, ¿no? Hemos hecho bastantes cosas, tío Yo soy un poco así Manco, tío Aún tengo que aprender a llevar lo del ratón Pero bueno Poco a poco Sí, sí, sí ¿Y por qué? ¿Quieres su último duelo? No, tío No, merci Ya he pillado suficiente, ¿vale? Hijo de puta, te enamoras nada Ya te pillaré cuando sea guerrero de mejor nivel Y pate Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Like y favoritos Se agradecen un montón Nuestro amigo Stun se despide Ahí está Ahí está, que tengas un buen día Sí, señor Claro, jefe Y nada, chavales Like y favoritos Se agradecen un montón Como ya he dicho Si os gusta mi contenido Os podéis suscribir Y nada Nos vemos en el próximo gameplay Chao, chao Javito Dime ¿Quieres un duelito? Y me comes el pito Imbécil